Lenny, es donde venden sándwiches, jugos, miren, este es Lenny's. Lenny's Shop. La Juan le va a enseñar cómo comer sándwiches, miren, aquí venden sándwiches. Aquí venden sándwiches, todo lo que quieran, papas, galletas, todo venden lo divertido, miren, los papas, que también sándwiches, también sándwiches. Todos, todos vengan a Lenny's, Lenny's Shop, vendemos sándwiches, muchas cosas.